Vale, dejamos de ir a hacer el principio Bueno, vamos a empezar a agarrar Si no, estamos muertos Vale, no hay base en la tierra, ¿no? ¿Has encontrado la base? No, no he encontrado la base No, te oigo de muy lejos ¿Me escucha ahora? Ahora Te oigo de muy lejos Te oigo de muy lejos ¿Ahora? Si, te oigo pero de muy lejos ¿Sue el volumen? No, si eres tú He encontrado por aquí un fuego Vale, esa es la base Ya voy para allá A ver, he encontrado por aquí un fuego Un fuego Joder, si no se ha dejado lejos Vale, pues esto es la base Joder, macho, tío Quitad, tío Vale, un trabajador para empezar Eh, quitar No Solo uno Y estos árboles A limpiarlos Cuanto antes Que los limpie Cuanto antes Ya no tengo moneda ¿Dónde? Joder, viene la noche No tenemos arqueros Bueno, tenemos un arquero Voy a buscar un vendigo Trae un vendigo Ya voy Ya, ya lo hacía por ahí un vendigo Comprar Comprar Un arco Si, si Si voy Espera a que termine este Vale, vamos a ver si pasamos la noche, eh Sin... Sin defensas, eh No tenemos defensas A ver si llega a hacerla Ahí está Que no se acerquen Que no se acerquen Vale, hemos pasado Menos mal Joder, se me ha olvidado darle a grabar Bueno, da igual Vamos a ver Ahí, ¿ves los ciervos? Sí Asústalos No sé O por lo menos inténtalos, no sé Bueno, es difícil Tienes que intentarlo así, moviéndote, no sé Que no sé muy bien cómo se hace Soy un poco tonto Hay que intentar, no sé Inténtalo Que vayan para allá, para base Ahí, ¿ves? Ahí para allá ¿Ves? Ahora van, los matan y dan miedo ¿Ves? Ahora van, los matan y dan miedo ¿Ves? Se asusta y tira pa'lante Creo, eh A ver Sí, sí, sí Lo está haciendo Cuando se para, tiras tú pa'lante y se asusta Ya, ya, ya lo están cazando ¿Ya ves? No, 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 me lo has asustado, tío Ya está, muerto Da tres monedas No es mucho Pero, bueno Pa' casa ¿Este dónde va? ¿Dónde va el trabajador este? Creo que, ese me ha escapado a mi Pone... Que cortar un árbol por ahí Joder, macho, lo van a matar Escóndete, escóndete, ahí Escóndete, escóndete, ahí Tu ves por la izquierda y yo por la derecha No Es que esto es modo desafío lo que he puesto Es un poco mas dificil Pero que si quieres jugar, si te parece muy dificil Podemos poner el modo campaña Que es mas fácil Joder, el ciervo de los huevos tío Hermitos Allá Joder, me ha hecho el ciervo tío Se me ha acabado Estoy sin dinero No tengo nada de dinero ¿Tienes dinero? Ni a dos monedas Aquí han cazado Tengo un poco de dinero Aquí Aquí vamos a intentar dejar dos árboles A ver si no se rompe el trampamento Ya está, es de noche Ahora hay que ir a base Y hay que buscar Hay que buscar el reloj de arena Mierda No se ha de día Lo he buscado A la derecha ¿Dónde? ¿Quieres buscar otro por la derecha y yo por la izquierda? Mierda 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 Y hay que fijarse cuánto tiempo le queda. Cada bola de luz entiendo que será un día. Aquí hay dos ciervos. Ya lo he encontrado. ¿Lo has encontrado? Sí. ¿Cuántas luces hay? Vale. Estoy metiendo muchos guías, ¿vale? Sí, pero digo, ¿cuántas luces hay? Seis. ¿Seis? ¿Pero porque has pagado ahora seis o porque tenías seis? Tenía tres y he pagado otros tres. Vale, pues eso es lo que hay que ir contando. El día que es y los días que hay que volver. Tengo que joder con los ciervos de los huevos, tío. Qué ritosos, tío. Que se dan la vuelta, tío. Ya. Para allá, hombre. Está para allá. Como me ves, tío. No me lo has comentado que está cayendo aquí en... en cambio, tío. Ya, ya. ¿Has visto el tornado ese que ha habido en California? sí un tornado de estos míticos vale, ya está aquí tengo compañía vale, pues ahí se acaba la oleada vale, hay que buscar los campos ahora hay que buscar un riachuelo y conquistar hasta ahí mira, aquí hay un riachuelo aquí hay que limpiar hay que traer la gente para acá eso sí que dará dinero en los campos hay que hacer aquí una base hay que traer la base hasta aquí esta torre hay que hacerla una buena esta piedra, ¿ves la piedra que está ahí? eso es una torre esa torre hay que hacerla una buena y unos muros fuertes y meter aquí los campos y que no los toque que no puedan entrar nadie aquí empieza a haber un riachuelo, ¿no? esto se hace un riachuelo, mira si, si, ahí hay que poner los campos no hay más fuerte, no vamos a pasea que es de noche tira, no dejad eso vamos a pasea, mañana más Lo que hay que hacer es defender a los trabajadores Como se pueda Ellos corren Y tú tienes que intentar defenderlos Con un poco de viento Puedes hacer dos Haces dos ventolas y te vas corriendo Pero no puedes hacer más de tres Tiene que descansar el paja Empieza a venir Ya, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién le ha dado? ¿A mejorar este muro? ¿Has dado así o tú? Yo no No sé, ¿lo he hecho yo? No lo he hecho tú porque yo no me he gastado ni un euro Joder, pues lo he hecho sin querer, macho No he entrado por aquí y estamos muertos Hostia, día 6, eh Mañana viene luna de sangre, eh Será un poco más difícil Hay que estar preparados Para esta noche deberíamos buscar más arqueros en verdad En vez de hacer En vez de hacer Los campos Deberíamos esperarnos un día más ¿Vamos a mover? ¿Vamos a mover? Debería más Arqueros hoy Porque mañana va a ser luna de sangre Y tenemos que estar concentrados todos Hoy hay que buscar trabajadores hoy Y hacer más arqueros, eh Ya es de noche, ¿no? ¿Ya es de noche? No me jodas Es de noche Será de noche En el bosque En el bosque de noche Joder, no me jodas Que ya es de noche, dices ¿Es de noche ya? Sí, sí, sí Es de noche, vamos Me están atacando, vamos Ay, no me dices nada Como me piden aquí estamos muertos Estoy en el medio del bosque Claro, te he dicho que era luna de sangre, tío Tenemos que estar en casa Tío, no es de noche Vale, vamos bien Si aguantamos esta noche Vamos de puta madre Esos son guerreros, tío Es que tú le das cosas por darle, tío No sabes ni lo que es Y le das Vale, ahí viene No te hagas Tocos finales Tocos finales Tocos finales Tocos finales Uff, nos hemos aguantado por los pelos, eh, hostias, vale, nos vamos a por los campos. No, no, pero la oleada se ha acabado ya, aquí han matado a uno, hola mía, necesitamos hacer el muro aquí, hacer los campos aquí porque no hay más riachuelos, hay que traer a los ejércitos aquí, y eso, eso hay que mejorarlo a tope ya, esa torre mejora a tope que saquen, te saquen, y eso déjalo, porque es que le estás dando trabajo, es que le estás dando trabajo a los trabajadores, aquí el muro y la torre, claro, es que hay que gestionar, es que es un juego para gestionar, porque solo tenemos dos trabajadores, tenemos pocos soldados, y si yo le he dicho que hagan el muro y que hagan la torre, y tú también has dicho que hagan la torre, entonces le estás dando exceso de trabajo, porque se van a ir a hacer los árboles y después, y después tienen que hacer la torre y el muro, y no les da abasto, tienen que hacerlo todos durante el día, porque por la noche no trabajan, claro, por eso hay que gestionar esas cosas en este juego, no, no hay, no tenemos tío, trabajadores, que han pasado con los trabajadores, no tenemos, no, pero se han matado, mira, nos están construyendo, no hay ningún trabajador, joder, que han dado barcos, pues ahora estamos muertos, ya, busca trabajadores a muerte, necesitamos un constructor y no tenemos ni uno, vete, vete a la izquierda, busca, 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 busca uno, o estamos muertos esta noche, a ver pájaro, no corre, no va pájaro, corre, es de noche, bueno, da igual, ya de noche o no, estamos muertos, si no defienden, si no tenemos muros, estamos muertos, mira, aquí hay los trabajadores, cuatro trabajadores, corre a la base, corre a la base, venga, corre, he encontrado cuatro trabajadores, lo que puedes hacer si la base, e intentar defenderla como puedas con las alas, haciendo viento, intentar defenderla como puedas. Si. 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 Juanchito, ahora no tardo. ¿Qué dices que te necesito a Kiko? ¿Cómo me vas a dejar tirada ahora? ¿Puedes supervivir? ¿Qué? Mejor que tenía que ayudarla a coger las cosas. Adeguay, hemos sobrevivido. Vamos bien. No te preocupes, no ha pasado nada. No ha pasado nada. A ver si tenemos que sobrevivir esta noche. A ver si tenemos que sobrevivir esta noche. No ha pasado nada. Y ya está. Y mañana hacemos los campos. Y tío, ten cuidado con los trabajadores. No les des tanto trabajo en un solo día. Porque nos los matan. No podemos estar sin trabajadores. Vale, defiende esta posición todo lo que puedas. Y los soldados, ¿dónde estaban? Si se habían ido. Qué cabrones. Vale. Pues... Vamos a hacer los campos. ¿Puedes pagar a uno...? ¿Dónde estaban los trabajadores? Mira. ¿Dónde estaban? Defendiendo a los trabajadores. No hay parte. No está rota, ¿no? De momento no. Vale. Pues aquí. Cada... Necesitamos... Tres. Con azada. O sea, tres con guadaña. Por casita. O sea, por casita... Se pueden tener tres. Tres, tíos. Día 9, esto, ¿tienes dinero? Eh, sí, ¿por qué? ¿Quieres saber cómo está el reloj? ¿Te oyes? Sí, 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 vamos a ir a donde está el reloj, ¿no? No, ves tú, que yo no tengo dinero Quieres saber cómo está el reloj Que ya no sé cómo va Vale Ya lo le he pagado al del reloj, ¿vale? ¿Cuántos días has puesto? Lo suficiente, lo es que vamos por aquí Vamos, le he puesto 7, creo, 7, 10 ¿Y cómo estaba? ¿Tenía ideas? Tenía 3, me parece Voy a empezar a hacer campos, ¿ves qué está haciendo campos? Podemos tener hasta 3 por casita, me parece Creo que estaba la cosa Cada 3 días dará frutos Y tenemos la catapulta ya Mira, ¿ves los campos? Estos son los campos de maíz ¿Ves? Pero esto Ten cuidado porque esto se buguea un poco Pero es joder, es que te estoy hablando y te vas, tío Es que te estoy intentando explicar unas cosas y siempre te vas, tío Mira, ¿ves que están los campos aquí? Sí Pero ves que sale una cueva y una flecha que va para allá Eso ten cuidado porque eso no es de los campos Los campos son aquí, ¿ves aquí? Es esto Esto quiere decir que tú mandas al ejército a romper, a romper O sea, mandas al ejército que tenemos A romper el portal que hay enemigo Y aún no estamos listos Necesitamos, ahora lo que necesitamos Son muchas tropas Hay que sacar todas las tropas Ahora que tenemos los campos Hay que sacar todas las tropas que podamos Mierda Estoy sientando de la cava aquí, ¿eh? Pero han pasado ¿Puedo? a ver como se ponen a trabajar, esto en 3 días nos dará, estos dan bastante dinero ya los campos, ya si que dan buen dinero el problema es que no hay forma de hacer de que se creen nuevos trabajadores ¿verdad? los trabajadores salen cada 2 días, salen 2 en los puestos esto es esperar, es esperar y gestionar y defender, no hay mas ahora hay que sacar todos los empleados que podamos ya esta saliendo algún campo, ya me estan pagando buen dinero, mira como pagan ya me estan sacando algún campo tenemos que llegar al reloj hay que ir al reloj ya otra vez ahora si que tengo dinero, voy yo mañana a ver como esta la cosa no mañana voy yo, ves tu a la derecha y busca empleados que yo se que mas para allá del muro hay 2 campamentos con 4 tios puedes traer 4 soldados vale, trata que se termine la palpatia mañana al amanecer mañana al amanecer ahora ya se ha puesto fácil el juego eh, ahora ya se ha puesto fácil ya, ya hemos pasado lo peor ya con sacar los campos, eso ya da mucho uuuh, esto esta muy arriba tu, esto esta bien lo voy a poner a tope lo he puesto a tope, me han dado una corona me han dado una cosa vale, pues ahora, ahora, ahora que se ha puesto fácil ya, yo creo que ya no va, ya no va a pasar gran cosa ahora lo que puedes hacer, es gestionar tu lado derecho, que esta casi sin tocar, como tu quieras sabes, para que te enseñes osea, coge el lado derecho y gestiónalo como tu creas, para que te enseñes, sabes no cuantos soldados tienes de cada cosa, sabes, porque no te vas a poner a poner soldados por poner tienes que ir gestionando todo eso también cuantos trabajadores, cuantos arqueros, cuantos no tienen trabajo, cuantos puestos estas sin cubrir todo eso tienes que ir gestionándolo quien trabaja, si no están trabajando, que hacer para que trabajen todo eso, ahora, pues yo a partir de ahora tu lado derecho no lo voy a tocar, vale a lo que te de la gana y yo me voy a ocupar solo del izquierdo que mierda tío necesito ayuda voy, voy, voy para allá ahora ya la has cagado, si es que mira que te he dicho que con los muros tienes que tener mucho cuidado, te lo he dicho no, pero han venido por mi lado, normalmente por la noche vienen o por un lado o por otro, normalmente, si no es luna de sangre osea, si me han atacado ya por mi lado, normalmente no te van a atacar por aquí así que está el libra básicamente, vamos ese muro nunca lo he visto yo los árboles ya como los cargos tu que? los árboles ya como los cargos algo que tu creas no? tu sabras tu sabras lo que haces yo no, yo no te digo ya se, se quita los árboles destruye los campamentos, no? ah, pues tu sabras lo que haces yo no, yo no te digo ya vaya macho, se van todos los arqueros que tengo para tu lado, tío los quiero para mi lado se van para el tuyo, tío duro y pero con ena ¡Suscríbete! ¡Chau! Si, macho, te estás llevando a todos mis arqueros, macho, no sé porqué Pero llevan todos para ti Una zona más desprotegida ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mierda, mierda! ¡Ay! Buah, este castillo nunca lo había visto yo, tío. Hasta aquí me había llegado yo. Buah, pedazo de torre, tú. Madre mía. ¡Uff! Hoy toca noche de sangre, tío. Ah, vale. Buah, ha salido uno aquí, una fragua, tío. Esto no lo había visto yo nunca. La fragua, tío. Si toca de sangre esta noche es mejor no salir muy lejos. Hacer poca cosa. Madre mía. No sé lo que hace la fragua esta, tío. A ver qué mierda has hecho por aquí. Pues mira, ahora tienes una casita de trabajadores. Ahora lo que pasa es que son más caros. Pero... Puedes seguir avanzando. ¿Estás ahí? ¿He buscado más trabajadores? No, no, no. Si es de sangre esta noche no salga. Es de noche ya, eh. Es de noche. ¿Dónde vas? Ven a casa. Dejaros trabajadores. Dejaros todos. Hay que esconderse ya. Pero no es luna de sangre, está flipado. Es cada seis días. ¿A qué día estamos? De noche, ¿no? De noche, ¿eh? De noche, ¿eh? De noche, ¿eh? De noche, ¿eh? ¿Esto qué hace? Esto no sé lo que hace. Voy a... tele a lo que he sacado de aquí. He sacado una bomba al oso. Ay, he hecho... he hecho que me siga el pelotón. He conseguido que me sigan... me sigan los soldados a donde voy yo. No sé lo que he hecho. Hostia, puta. Que se trae la bomba para acá. Vale, sí que es luna de sangre. Cuidado esta noche. Ya dije. Pues nada, cada uno en su puesto. ¡Pafarrancho de combate! Aquí creo que van a ir por los dos lados, ¿eh? Vale, pues ya está. Yo no sé lo que he hecho, pero he sacado una bomba que solo va para aquí. Vale, pues ya está. Yo no sé lo que he hecho, pero he sacado una bomba que solo va para aquí. Vale, he roto un portal. Uff. Se ha acabado el tiempo, ¿verdad? No, no, no. He roto... Claro que no. Que cuando rompes un portal se hace así. Uy, ya. Cuando aprendas a romper portales ya los harás. De momento he roto... Yo he roto el mío, de momento. Pues vienen colegas, ¿eh? El tiempo está a topo. ¿Eh? Vienen colegas por ahí a la derecha, ¿eh? Ah, pues... ¿Te puedes ocupar tú solo? Creo que sí. Vale. 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 ¿Qué mierda, tío? No me... ¿Por qué no me has avisado? Me has pillado ¿Qué sé? No sé lo que estoy haciendo, tío No sé lo que estoy haciendo Yo tampoco sé lo que estás haciendo, vamos Pasa en base ¿Qué está pasando? Que se ha puesto del todo oscuro ¿Qué pasa? ¿Qué hay más problemas? Tío, me destruyen ¡Destruyen la bomba! Salgo de aquí cagando leche, viene un bicho gigante No me mueve, voy para allá No, no vengas, quédate en las filas Voy yo para allá No tengo dinero, déjame dinero No, yo tengo aquí dinero, además no podré Vale, estoy bien, estoy aquí Viene un bicho gigante Aquí, te necesito en mi lado Vente para mi lado Ya voy Viene un bicho gigante Está hirviendo, tío No puedo ver ni el edificio de atrás Pero que está lloviendo mucho No, a realidad, vamos Mientras que no sea un tornado Vale, tengo un bicho gigante Tengo un bicho gigante a mi lado Y tú no estás conmigo para variar Vale, pues voy para allá Me dice voy para allá Me dice no No, te he dicho que sí Tengo un bicho gigante Echate un poco para atrás Ustedes le pegan estas tropas Aquí también No, no, no Bueno, yo creo que podemos Ya está Pues no sé No sé qué mierda he hecho Pero he roto tres portales Y he hecho una bomba gigante No sé qué ha pasado con ella Pero bueno Mira, ahora Vete tú a mi lado Y yo voy a pagar A la tope de De hecho Del tiempo, ¿vale? Ya he pagado yo Le he pagado a tope Tranquilo, no te preocupes de eso A tope Está a tope La torre La estatua esta está a tope Lo que hay que hacer ahora Es sacar arqueros Porque me han matado todas las tropas Y hay que volverles a pagar Ya tienes que ir a tiendas Y sacar todos los arqueros que puedas O sea, tienes que ir al mercadillo ese No voy a por más guerreros Sí, sí Guerreros hay que sacar Guerreros hay que sacar sin parar Pero que digo Que cuando te los matan Te lo vuelven a hacer mendigos Y hay que volverlos a contratar Te lo vuelven a hacer Quede Están todos llenos de desempleados No sé por qué no están trabajando aquí No sé quién me los ha matado Que no están trabajando No están trabajando Está todo lleno de desempleado, tío Sin trabajo No sé por qué no le puedes No sé por qué no te confíen No sé por qué no te confíen Más del amor No sé por qué no te confíen ¡Suscríbete! Bueno, se ha hecho fácil ya el juego, ¿no? Ya no es tan difícil. Bueno, se puede continuar, ¿sabes? Si te lo he dicho. Te he dicho que era sencillo. No es tan difícil. Lo que pasa es que cuesta empezar. Lo que empiezas es sin dinero, y sin dinero ya no hacen nada. Ya cuando tienes tu base ya, pues claro, ya no cuesta tanto. Ahora tienes que enseñarte tú a romper portales. Tienes que ir y romper portales. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Tengo demasiados constructores. Es que tienes que darte cuenta de esas cosas. Vale, vale, mira, ven. Esto que... Esto lo ten cuidado. Si pones aquí... El muro, toda tu base se viene aquí. Todos tus soldados se vienen aquí. Tienes que hacerlo en un momento donde no sean vulnerables, ¿sabes? Y esto que has hecho aquí, aquí has puesto campos. Aquí al poner esto y al poner empleados, estás poniendo campos aquí. Y estás poniendo campos... ¡Mierda, mierda, mierda! Está habiendo... Está habiendo ahí gente. ¿Ves? Es que estoy intentando... Decírtelo. Tienes que gestionarlo muy bien todo eso. Esos dejados, los de la torre no los matan. Los de las torres... Los matan los voladores, que aún no han salido. Tienen unos voladores... Y se llevan a los tíos de las torres. Eso ya saldrá. Esos salen ya en avanzado. Lo que nos hacen falta son arqueros, estos. Arqueros. Es que le has dado tú a constructores, tío. Y ve... Hay diez constructores, tío. Estás loco. ¿No los ves que estos diez constructores aquí no hacen falta tanto? Necesitamos arqueros. No constructores. Martillos no, flechas. Flechas. Flechas necesitamos. Me deja construir más... Más... Vale, estas torres me parece que son los que... Estas torres se salvan de los bichos que vuelan, me parece. Pero si no tienen tejado, cuando vienen los voladores los matan. Que ya vendrán, ya los verás a los voladores. Estas torres se me caen en las monedas, macho. Estoy hasta arriba de monedas. Ay, mierda, tío. Joder, ¿ya la estás cagando? Ya le ha cagado el topiche. Vaya. Ya le ha cagado el topiche. Me he ido demasiado hacia... Mierda, tío. Vaya. 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 Aguanta. ¿Nos qué pasa a mí tío? Vaya. Vaya. Lo que pasa es que no entiendo los desafíos. ¿Cómo se hace? Hemos conseguido plata. Pero es que me dice que cada jugador ha de pagar dos escudos y dos espadas. Eso no lo entiendo. Sí Vale, voy a darle otra vez al menú Es que aquí había que cumplir Unos desafíos, que no sé No sé muy bien que había que hacer Lo dice Mira, hemos desbloqueado plata y oro, pero no sé No sé muy bien Mira, te dice aquí La isla de la calavera pertenece a los ávidos Todo aquel que se adentra en ella Pertenece a sus bosques Y te dice Cada jugador, estos son los desafíos que hay que hacer Cada jugador Ha de pagar 5 tributos a la Estatua del tiempo O sea, eso quiere decir Que cada uno de nosotros tenemos que pagar 5 puntos De tributo A la estatua del tiempo O sea, tenemos que hacer La misma cosa los dos Tenemos Que cada jugador ha de pagar 2 escudos y 2 espadas Esos son los escudos que te dan en la entrada En el castillo Y 2 espadas, esa es la fragua Esa nueva Que eso no lo sabía yo Cada jugador Ha de enviar a 3 tropas A una carga de estandarte Eso lo sé yo Eso es cuando mandas a la gente Hay que hacerlo 3 veces Solo para gobernantes Valerosos y prudentes O sea, esos son los desafíos Que debemos cumplir Aparte de De pasarnos el mapa ¿Quieres hacer la misma? ¿O quieres hacer una nueva? ¿Por qué no jugamos un board delante? ¿Cómo estamos jugando el board delante? A mí me ha gustado este juego Vamos a jugar otra vez Y tú te ocupa De tu lado derecho Y yo me ocupo De mi lado izquierdo Y vamos a pasarnos Nos lo pasamos más rápido Ahora ya sabes jugar Vale, pero yo Como quiera Yo a los dos Para comer Sí, sí Pero tío Que está gratis Solo este fin de semana Este juego No No puede Si fuera gratis Para siempre Vale Pero es que Solo está gratis Este fin de semana Hay que tener cuidado Con el principio Eso sí El principio Deja que lo haga yo Porque es muy complicado Hay que saber No gastes monedas Déjamelas Yo voy para la izquierda ¿No? Busca Los cajones ¿No? Sí Lo primero Hay que buscar Unos cofres de oro Y la base Mira La base está aquí ¿Vale? Está en mi lado La base está en mi lado Tengo un cofre De dinero Y con esto Puedo empezar Y lo primero Un martillo Hay que sacar Ah no Hay un empleado Claro Hay que pagar un empleado Ven para acá Un empleado No No Es un rayo Es un rayo Es un rayo Es un rayo Vamos Oye macho Es que no me escuchas Es que haces lo que te da la gana No me escuchas No me escuchas ¿Por qué? ¿Por qué? No Dime Pues que ha sacado Tres trabajadores Tío Hay que sacar Arqueros Ya Y ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Viene la noche ya! Ya, dale con la monedita ¡Mierda! ¡Me han matado! Vale, hemos pasado la primera noche Uy, por los pelos ya No se como, pero bueno Ya hemos pasado Por lo menos los, claro ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡ Decida de hacer un poco más ¡Felete en largo plazo! ¡Nos vemos! ¡De padee! ¡ getando, odio! Mira, es que los mapas se generan, los mapas se generan aleatoriamente ¿no? Pero aquí no se ha salido un riachuelo cerca, este riachuelo aquí tan cerca nos va a dar dinero rápidamente, vamos a ir más rápido en este mapa ya verás, vamos a sacar los campos mía mía bichos, te vas a echar para atrás, no pero tienes que darle una vez y echar para atrás, para salvar, tú tienes que salvar a los trabajadores Joder macho, me van a matar Mira, mira el riachuelo que hay aquí, esto vamos a sacar, vamos a sacar oro aquí muy pronto Ya, y... Y... Y el tiempo, ¿lo has visto por ahí? Buah, si lo he visto, no me acuerdo si es a la derecha o a la izquierda pero lo he visto tío Pues hay que mirarlo a ver cuantos días hay ¿Dónde está? Tío ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, no es de más trabajo ya, a casa ya... Se va a hacer de dos... Si no, no llega... Ahora ya vas a gestionar un poco la base... Esto a ver, tenías que haberlo hecho ya... Y aquí estamos sin muros... ¡Madre mía! ¡Ven a defender este muro, que no hay muro! ¡Ven a defender! Vale. ¡Ven compañía! ¿Te hablo o su? ¡Sí, sí, sí! Vale, hemos oído El tiempo, buscar el reloj Es muy importante, hay que buscarlo ya No sé cuántos días va, es que estoy sin dinero Yo estoy haciendo esto Busca el reloj, mira a ver si está Pero no tengo ni un duro Tampoco, pero hay que buscarlo ¿Qué día estamos? Día 4 El día 6 viene luna de sangre Y al día siguiente me parece que se acaba ya Yo creo que hay 6 días Voy a ir a buscarlo ya Vale, pues el lado derecho no está Vale, pues el lado derecho no está Está por el izquierdo Vale, ¿tienes dinero? Vale, ¿tienes dinero? Tengo algo Están atacando por ahí ¿Dónde? No gastes dinero Hay que ir a portal Hay que ir a pagar el tiempo ¿No has pagado todo el tiempo? He dicho que no estaba por el lado derecho Está por el izquierdo No tengo dinero Hay que ir a pagar Está por el izquierdo o por el derecho? Por el izquierdo otra vez, tío Antes saquemos los campos Antes se nos llegan los problemas Esto ya está He pagado por días malos que me llegaban ¿Pero cuántos días había? Cuatro en total Con lo que yo da Cuatro en total, ¿no? Es el día 5 Al día 9 O antes Tengo aquí moneda Vale, tenemos un trabajador Para hacer campos Empieza a hacer campos Serán nuestros problemas Este mapa ha salido más fácil Este mapa, el otro es más difícil Este mapa ya verás Vamos a ganarlo enseguida Es que yo creo Creo que los días se ven en el volcán ¿Ves el volcán que está detrás? Cuanto más loco está Está tranquilo Es que hay muchos días Cuando empieza a tirar lava Y de todo Es que le queda poco tiempo Me parece que hay que fijarse En el volcán de detrás Aquí me viene el ¡Uff! 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 ¡Mierda, tío! Esta noche luna de sangre. Hacen falta arqueros. Saca todos los arqueros que puedas. Hacen falta empleado, porque empleado no hay. Hace falta dinero, porque yo tengo poco dinero. Me lo voy a gastar todo en arqueros. Todo en arqueros. Yo voy a buscar empleado por ahí. Mira, que un mendigo. Vale, ¿deciendes tú ese muro y yo este? Dime por donde vienen. Si vienen por allá me avisas. Vale. ¿Hay desempleado? A un plan arqueros. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Si ves el mapa muy lejos, puedes meterte en el menú y acercarlo un poco. Yo lo he acercado un poco. Porque está X por 3 y yo le he puesto X por 4. Porque sí, se ve un poco... Se ve un poco lejos. Pero no se ven bien las cosas. Puedes meterte en el menú y acercar un poco la vista. Si lo ves todo muy pequeño. Tengo una buena pantalla, ¿sabes? Vamos, de 1080 por... de 1900 por 1080. Aquí está. Van a romper el muro. ¡ROMPEN EL MURO! ¡ROMPEN EL MURO! ¡HAL ENTRADO,AL ENTRADO! ¡DAIDAY! Esperate... porque en el mío estoy todavía resolviendo este problemilla y 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 ya se va el escuadrón a atacar y ahora vamos tú y yo y les damos apoyo logístico y que la rompan y pasa es que hay que venir con dos escuderos porque es que no tardan, tardan un montón y y ya se cae un trocito y 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 a 14 13 14 cuando cuando viene la de sangre día 6 12 14 y no sé yo creo que no es no es cada seis días creo que es cada más y y vete tú para tu lado y no vengas más por él luna de sangre 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 a casa a los arqueros qué día es hoy 14 6 7 8 9 10 11 12 13 14 viene y ahora viene cada siete días yo creo que es uno más cada vez vale vale si necesitas ayuda me lo dices aunque yo creo que va a venir por los dos flancos por los dos flancos van a venir por aquí y por allá por aquí ya vienen por aquí ya vienen por aquí ya están llegando por aquí también por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí que no que no te la roben que no te la roben que se acaba la partida tío porque métete en la muralla joder tío donde me la quita donde está la corona te la quitan vos te la han robado ya está ya la tengo ya es tu corona tiene la corona aquí está la tengo yo ah pues si te quitan la corona se acaba es que te estoy diciendo siempre ten cuidado métete en los muros nada mira la suya mira la suya gracias que? ay madre aquí está está teniendo ahí la comida que come él ahí vas a comer? si pero vamos estoy comiendo aquí mientras estoy jugando si quieres podemos parar yo tengo la comida también pues queda se puede guardar he empezado otra vez creo bueno si es que también hay que esperar este juego es muy parado ahora mismo voy ya por mi plato de comida un plato de comida un plato que como yo aquí también ahora ven come vale ah ya está tengo unos macarrones con no se que lo que pasa es que me he cogido un tenedor y esto se come con cuchara tiene tarros cansados o alguna mascota? yo no no tengo mascota pues se ha subido el perro la gorda ha visto con comida se ha subido la gorda la tija pero la gorda esta Y肚子 yo no he cogido la oportunidad para empezar a beber se va Tío, me faltan dos monedas, me dejan dos monedas. ¿Me dejan dos monedas? Bueno. Pues le hago subir el banquero. Esto es la última ya. Esto es la bomba, ten cuidado, tú no saques la bomba, ten cuidado, esa bomba no sé para qué sirve. Porque cuando la haces, solo va para adelante, es una bomba que te sigue, no sé. No, es para romper, es para el boss final o algo, no sé. Para la torre. Joder. Son los saqueros que compro. Se van para tu lado, tío. No sé por qué. No sé por qué, yo quiero. Te voy a hacer un poco de sal. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. ¿Esto que es? ¿Qué? Nada, 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 nada ¿Qué? Bueno, creo que tenemos un buen ejército ahora mismo Creo que sí ¡Suscríbete! 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 Yo voy a atacar, voy a por segundo portal. ¿Te acompaño? Como quieras. Las tropas ya van pa' allá. ¿Qué es el agua? ¿Puedo? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Puedo? ¿Qué es el agua? ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahí está, un portal mal se va a la mierda Se ven bien, bicho. estaba diciendo que venías ¿no? No... Osea... Osea iba... Pero es que ya hace noche, tio Porque aqui aquí tienes... Tienes un malo, muy malo Ahora la he cagado yo. Bueno, voy para allá. No hace falta ya, ahora ya. ¿No hace falta? Me matan unos hombres, pero... Oh oh, me han tirado la corona. Mierda. ¿Voy para allá? Voy para la técnica. Va. Vale, después de tirar un portal, viene una aleada. Me han dado mucho dinero. Vale. Ha salido la fragua ya. Bueno, hay un montón de gente sin trabajo. Vale. 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 Tisticamente 99 anyone. Lo primero... Besos de couleman. Vale. Sí. V Woow. Un segundo año. Voy a por un poco más de comida y a coger una cuchara ¿Vale? 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 ¿Y me has dicho algo? No Joder He vuelto No 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 Vigilo yo al otro sitio Yo tengo catapulta y de todo allí Perfecto, si tienes aquí varios muros Claro loco, yo me gestiono bien No, 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 no Es un poco arido este mapa, no sé si salen así o que Pero están saliendo pocos conejos, o sea que sí Está saliendo poco así arido Yo creo que son así los mapas, te pueden salir mapas aleatorios A ver que día era hoy, 20, 21, 22, 23, día 23, no pero 23 no, 22, tiene que haber venido, vieron ayer, el 22 tiene la de sangre otra vez. Ah mira, puedo ver los desafíos aquí, rango actual, creo que los hemos completado ya todos. Pues no sé, ponemos, ponemos a probar más modos, ¿sabes? Está el modo también, campaña. Vamos a terminar el juego este, ¿no? Sí, pero creo que está el modo campaña también en multijugador. Pero que digo, que tiene más cosas, ¿eh? Tiene más paranoia, después también tiene secretos, también te metes en un, según qué mapa y te sale mejor una ingeniera que hace no sé qué mierda, o te sale un mago no sé qué mierda y tienes que saber qué hace y que hace cosas especiales y no sé qué mierda más. Tal vez te puede salir un unicornio que no sé lo que hace y no sé, tiene paranoia, tiene paranoia el juego este. Tiene muchos secretos que no sé, no sé cómo se hace. Hay que sacar las fraguas, ¿eh? No sé cómo se saca, pero hay que sacar las fraguas. Yo ya estoy llegando al este, al portal, ¿eh? Ah, ha roto el portal, ¿eh? No, no, no ha roto ninguno. Ah. Pero vamos, ya tenemos conquistado hasta el reloj, tío. Bien. Al reloj tenemos ya conquistado. Vale, yo voy a sacar, bien, bien, yo voy a sacar otra torre aquí y ataco y me cargo a otro portal. A ver si puedes eliminar el portal tú en un momentito. Ahora mismo le he... Pues a mí me ha desintiado. Pues es que no, es que yo estoy muy lejos, es que estoy muy lejos. Ya, cada vez me vienen antes. Me están matando trabajadores aquí. Guau, qué sangría, tío. Joder. ¿Prepara ya? No, no, si aquí no va a poder hacer nada ya. Lo que podrías hacer por mí es comprar unos pocos trabajadores, o sea, comprar unos pocos martillos para que vengan, porque me han matado ahora un montón de martillos. No. Si estás así, lo que podrías hacer es comprarme unos martillos para que vengan para acá, porque estoy un poco lejos. Vale. Y ir a base ahora y volver, me va a llevar tiempo. Los empleados van ahora, cogen martillos y vuelven. Me han matado unos cinco ahora. Bueno, me he gastado poco que tenía, o lo mucho en martillos. Bien, gracias. Aquí tengo dos. Sobra, porque haya unos cinco. Ah, aquí hay tres martillos. Ya, porque haya unos cinco sobra. A ver si eres capaz de sacar, de, de acabar con el portal este, tío. ¿Pero el mío o el tuyo? El mío. Ah, ah, claro. Eso lo hago enseguida. Tienes que acabar con el portal. Eso no tiene nada para ti. Sí. ¿No sabes hacerlo aún? No. Vale, pues ahora voy para allá. Un momento, que termine aquí. Espera que termine de gestionar esto. Un momento. Pues creo que hay un modo de supervivencia también, ¿sabes? De aguantar solo oleadas y ya está, ¿sabes? Ese tiene que molar. Suelo aguantar. Suelo aguantar oleadas. Mierda, tío. Sí. 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 Se te ha caído un portal Alá, lo has cagado aquí, eh Esto te ha dicho que no lo hagas Y estás siempre haciéndolo Madre mía Que tengas cuidado con la puerta Cuidado con esto, que dan 5 días solos Ah, es que han puesto una puerta aquí No, 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 no Esto es para hacer campos, a ver campos de maíz, si no los defiendes, si pones campos de maíz y no los defiendes, no te sirven de nada. Es que hay que tener un orden, cada día, cada día que pase hay que hacer una cosa, no ves que das mucho trabajo en un día, es que te lo he dicho ya tres veces tío, los trabajadores ya no pueden trabajar tanto en un día, hay que hacer una cosa o dos al día, y al día siguiente más, ya no des trabajo, ya no des trabajo hasta mañana. Vale, vale, a lo que tengas que hacer, coge los soldados y venga vámonos. No, 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 es que ahora hay que defender esto bien, esto que has hecho está mal hecho, esto hay que defenderlo bien, intenta atacar. ¿Qué quieres, que nos abran la puerta y que nos destruyan? No, 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 ahora ya que lo has hecho, hay que defenderlo bien. ¿Qué quieres, que te diga? Muy bien, mira, pues vienes aquí, ves la señal, pues ahora coges cuatro monedas, y ellos se van a atacar. Tienes cuatro monedas, no, no, paga, paga, es otro regimiento, paga, paga, es otro regimiento. Aquí, 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 tío, aquí, donde estoy yo, paga ahí la señal. Ahí. Uno tengo. Toma. Ahora vamos para allá los dos. Vamos allá. Dame una moneda por si me atacan, tío. No te has gigotas, tampoco tengo, tengo una moneda. No te hagas, mamlo. No te hagas. No te hagas. No te hagas, no. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Guau, pues lo hemos tirado a la mierda. Bueno, hemos sobrevivido, que es lo que importa. Voy a ver cómo está Keyyo, por si acaso. Ya veintiuno ya, no, día diez, treinta y uno, no, día treinta y uno ya, ¿no? Sí, treinta y uno. Pues hay que acabar el mapa este ya, se está alargando mucho, está el primer desafío, nada más. El primer desafío, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Llevamos, no sé cuánto llevo con este mapa, pero con el anterior, llevamos tres horas y media con este mapita. Seguramente los que ven este vídeo verán una hora y media o dos horas, pues lo dedicaré al máximo, ¿sabes? Tío, no sabes jugar aún, tío. Si no, esto se pasa en una hora, tío. Tengo que mandar el ejército, pero ya, hombre. Voy a mandar mi ejército ya. Mira, y compra la fragua esta, tío. Mira, es una fragua roja aquí, tío. No tiene pérdida. Y la catapulta también. Pues yo tengo hasta los dientes, ya. Tengo dos caballeros. Y vamos, voy a usarlos ahora mismo. Me voy a la guerra. El que me siga, que no tenga miedo a morir. Yo tengo a mi lado, tío, armado hasta los dientes, macho. Aquí no entra ni una mosca. Tengo apretado de gente, tío, con todos los lados. Vale, me he cargado otro portal. No. Vale, ahora vendrá una oleada. Así que ten cuidado. Vale, ahí vienen. Pues vienen rápido, eh. Los cabrones. Pues vienen bastantes. Un combo huye, eh, mi ejército. Ya, mira, ¿a qué pasa ni...? Hostia, aquí viene uno gordo. ¡Oba, hombre! ¡Oba! Una catapulta en la cabeza y adiós. Voy a ver cuántos quedan. Yo me he cargado ya tres portales. Tienes ahí. ¿Has visto la fragua ya o no? No sé, no. Pues nada, ya está. Aquí está el final del mapa ya. Aquí hay que coger la bomba. Creo que esto se rompe con la bomba o no sé. Yo voy a coger la bomba esa y se la voy a tirar a ver qué pasa. Porque yo no sé, no sé cómo se usa la bomba esa para que sirve, pero se la voy a tirar. Mañana se la tiro. Visto, chavalote. Esto es un ejército. No das un paso sin que haya un arma. Es muy normal. ¿Has hecho la fragua? No. ¿Qué es eso? Toma. A ver, tío. En serio. No ves la fragua, tío. Es una fragua. Que no lo sé. Tú sabes que es una fragua, tío. Mira, esto te parece una fragua. ¿La quieres venir? ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Esto qué te parece a ti? ¿Eso qué es? Una fragua, coño. Ah, vale, vale. Vale, vale. Vale, perfecto. Eso no. ¿Dónde hacen espadas, tío? Una fragua. ¿Dónde se hacen espadas? ¿Y qué hago con esto? Toma, toma. Toma dinero. Y compra las putas espadas, tío. Esa es el reto. Vale. ¿Y qué? ¿Qué compro? Vamos a ver. ¿Qué cojones compro? Vamos a ver. Compra dos espadas, tío. Ah, dos espadas, otra vez. ¿Y dónde lo compro? Ah, era aquí. Vale, vale. ¿Quieres más? Vale. ¿Y ahora que compro más espadas? Dos espadas. Mira, ya está. Ya está. He comprado dos espadas, venga. ¿Y ahora qué? Ah, ya está. Eso era lo que quería. Ahora... Espera, decía. Paga cinco tributos a la estatua del tiempo. Cada jugador ha de pagar dos escudos y dos espadas. Cada jugador ha de enviar a tres tropas a una carga de estandarte. Vale, eso tú no lo has hecho. Estamos ya de noche, eh. Vámonos pa... Yo me voy a ir pa' mi zona, eh. Porque por mi zona seguro que necesitan ayuda. Vale. Ahora compra una carga de estandarte. Tienes que comprar cargas de estandarte. Que esto está aquí. Que no sé por qué tu ejército se va. No tienes ejército ahora, no sé por qué No va el ejército, ¿por qué no te va el ejército? Creo que se me ha ido para mi lado, porque he comprado la bomba Y esto tienes que mejorarlo, tío Si puedas, mejorarlo a tope Tío, ¿por qué no se puede cargar? ¿por qué no va? No lo sé, ¿por qué no va? Ahora no va Te va a matar la bomba, los hijos de puta esos Vamos Mira, ¿ves la bomba? Mira, mira, esto es la bomba, mira Wow Es chulo Págale, págale, paga Mira, vente aquí Paga aquí, a ver si va Upa, esa es mi moneda, yo la tengo Vale, ¿dónde repago? ¿Aquí? No, no No va Carga de estandarte ahora, tío, no sé, no va Sí, creo que es porque he comprado la bomba Toma, toma monedas Bueno, pues no sé, no va la carga de estandarte ahora mismo No sé por qué Porque he comprado la bomba, me parece Vamos a tirar la bomba esta Esos hijos de puta Que ves, la bomba va para adelante, pero no va para atrás, ¿ves? Sigue a uno, pero para atrás no va Ya no se puede ir para atrás Espérate aquí, a ver si vienen No, 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 quieto, 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 que se mueven las tropas Espérate, a ver si van a venir Nada, nada, venga, avancemos Tío, no sé cómo va A ver, ¿puedes pagar? Apágale, ¿puedes hacer algo? ¿Qué has hecho? Yo qué sé, he hecho lo que tú me has dicho ¿Qué es esto? Yo qué sé, tío, ¿dónde lo hemos metido, tío? ¿Ustedes de luego? ¿Qué es lo que tú me has metido? ¿Qué es lo que tú me has metido? ¿Qué es lo que tú me has metido? ha quitado la corona me enchufa la bomba ya está, pues está la bomba salga aquí, salga aquí corre tío, sé que coño pasa yo tampoco sé lo que pasa, espérate Dios, hemos muerto vente para mi parte son unos mendigos págale, ¿tienes dinero? págale, es que vuelvan joder, has hecho todo el catapum este es para mi sitio cuando está cansado el pájaro tienes que dejarlo que coma y no me construyas tío ¿por qué coño me construyes en mi zona? ¿no habíamos dicho que no ibas a...? perdona, pero es que... es que así termina malte bueno, vamos a continuar ya que no empiezo a entender ya que no empiezo a entender de que va este juego pues vale, crear un reino tío, crear un reino, defenderlo y conquistar y entonces por mi lado ya no me van a atacar ¿no? ya hemos faltado la amenaza claro, sólo atacan por mi lado tío, que mal salva de dinero tío, que mal salva de dinero madre mía, se me cae el dinero también tío espérate, voy a... voy a... voy a... voy a meterla en cualquier mierda voy a construir cualquier mierda vente, vente aquí tienes que hacerlo para el reto Tony... ven aquí, ven Tony, ¿dónde este coño te has ido tío? espérate, vamos siempre está tranquilo tío ven, ven aquí, ven paga, paga ahí, paga paga y otra vez, paga otra vez ahí está tío, se me cae el dinero de la bolsa paga ah sí no sí sí el sí 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 ¡Suscríbete! 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 para base y no construyas más que ahora que ahora vienen bichos ¡Corred, insensatos! ¡Guau, mira! ¿Has visto el fuego? ¡Allí no pasa ni Dios! ¡Hijo de p***! ¡Nos ha tirado la piedra! ¡Gracias! 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 ¡Buena! ¡Sí, buena esa! ¡Vamos a ver qué queda por aquí! ¡Porque yo ya no sé qué queda! ¡El punto portal este de mierda! ¿Sabes para qué sirve? ¡Sirve para teletransportarte! ¡Para teletransportarte! ¡Casi me matan! ¡Dicho así! ¡Casi me matan! ¡Mira! ¡Te puedes teletransportar! ¡Nada! ¡Queda un portal aquí! ¡Supongo que hay otra bomba! ¡Nada! ¡Quedan dos portales aquí! ¡Vamos a demandar a los obreros a construir! ¡Nada! ¡Nada! ¡Esto me lo paso yo rápido ya! ¡Rápidamente! ¡No te preocupes! ¡Voy a meter aquí! ¡Mandanga! ¡Y me lo paso un seguido! ¡Nada! ¡No te preocupes! ¡Voy a meter aquí! ¡Mandanga! ¡Y me lo paso un seguido! ¡Nada! ¡Parece tarda un poco! ¡Pero mira, esto se sirve para teletransportarse! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hay más! ¡Hay colegas! ¡Uaaaa! ¡Uaaaa! ¡Ya está! ¡Ya se acabó! ¡Ya! 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 ¡Ya está! ¡Ya! ¡Ya! Si el primer reto es lo más fácil que hay, es muy fácil, las soleadas son pequeñas. Cuando te metas en chungo, madre mía, vienen gigantes de esos de 20 en 20, ¿sabes lo que? Y voladores, y no sé, y de todo, tío, paga, paga, págale es para que vaya la oleada, anda, que estamos preparados, tenemos soldados de sobra, ahora estamos bien armados, págale aquí la oleada, creo que faltas tú una oleada, ya está, nos lo pasamos ya, tío. Ese, todavía no, no, espérate, ¿vale? Eso, aquí, págale a eso, eso, ahí. Yo pago la otra. Ah, bueno, hombre, si esto se acaba ya. Mira, mira los soldados que tenemos, tío, tenemos soldados, tenemos 200 soldados, tío. Tenemos de todo. Esto lo fusilamos ya, hombre. Tío, tío, tío. ¡Gracias! ¡Gracias! Te necesito aquí, nos atacan ¿Qué voy? ¡Toni! 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 ¡Vente para acá, Uye! No, lo que tienes necesito es que luches ¡Nos un video! ¡Si me llevas para aquí! para para el desastre Es muy difícil No tengo gerek Si paraguSe ¿Qué quieres para después? Si respiremos ¡Suscríbete! 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 Un momentito, vale Vale, ya estoy por aquí, vale ¿Dónde estás tú? He ido a ver En mi lado A ver si me han atacado o algo como esto Cogete varios guerreros Agarrate varios panamundos Sí Mierda, me están llegando por aquí Este combate ha salto esto también Te han puesto a construir aquí Pues no, por aquí no han venido Porque si no Estaría muerto ya Me han dejado un mini muro ahí ¿Han venido? ¿Se han atacado? No 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 decías que venían Pero ya han pasado Venían si pero ya han pasado Pues escucha, vamos, compra la bomba Cómprala tú porque yo ya la he comprado Vamos a reventar ya ¿Sabes comprar la bomba? No Pues besa el castillo y cómprala Es lo más caro que hay Comprala, dáela para acá Y vamos a reventar ya Y vamos a reventar ya esa mierda Tengo que coger Tengo que conseguir dinero Porque no tengo ni un euro Toma, yo tengo dinero, toma Bueno, si no hay Los campesinos te dan dinero Han sacado ahí un comida Viene luna de sangre Deja la bomba, deja la bomba No, no la cojas aún Que viene luna de sangre Vale, voy para allá ¿Viene luna de sangre o no viene luna de sangre? Es que no lo sé Si que viene, ¿no? K fusion. Viene la bomba H flush Tengo medically No, 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 no No, 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 no Qualidad, no, no Bueno, por faltarle uno o dos. Oh, que guapo, tío. Vale, pues nada, compra, compra la puta bomba esa, tío. Toma dinero. Toma, todo lo que tengo, toma. Toma, tío. No, no, no. Esa me es suficiente. ¿Dónde está...? Vale. Tomás, caro. ¿Y dónde está la tienda? Está en el castillo. Vale, ¿la izquierda o la derecha? Tu izquierda. Eso, de la bomba. Eso, cómprala. Tela. Llevatela. ¿Cómo me la llevo? Pues llevándotela, coño. Viste a la izquierda y ya está. Ah, que no te sigue. Ah, o sea, te la llevan ahora los... Te la llevan ahora los... Los de los martillos. Los martilleros, tío. Pues esto ha tenido que haber algún tutorial, me imagino, ¿no? ¿Para qué? No sabes cómo funciona este juego. Pero si ya has visto todo lo que hay, ¿qué más quieres ver? No, pero que tú... Que tú... ¿Tú sabías todo esto antes de ponerte a jugar? Hombre, yo... Es que... Es que este juego lo dieron gratis en Epic. No, yo lo tengo. Pero... Tengo el normal. Este... Este es... Este es con DLCs. Tengo uno... Tengo uno, pero es el más simple. Este es con DLCs y tiene más cosas. Yo es que el juego era muy normal. Muy normalito. Este tiene el grifo. Tiene las torres mejoradas. Tiene muchas... Tiene muchas más cosas que el otro no tenía. Y hay una versión Samurai también, con más cosas. Sí. En esta... En esta prueba hay otra... Hay otro... Otro DLC. Pero... ¿Lo podemos probar mañana? ¿Mañana te vas a quedar en casa? Si nueve, sí. Si nueve, me iré al campo. Si no, el lunes hasta las cinco estará el juego. Si no, el lunes podemos probar el Samurai. Hasta las cinco. Hasta las cinco es bueno. Si tengo tiempo por la mañana, tío. Que yo no sé si tengo... Si tengo algún que otro alumno. Pues si no, esta noche, si quieres, cuando venga de trabajar, podemos jugar más. ¿Hoy trabajos? Yo, claro, hombre. Hoy es sábado, a las ocho trabajo. Me tendré que ir... ¿Tú que trabajas por los diez? Menos el domingo. Ah, vale. Pensaba que tú tenías libre los... ... fin de semana. Claro, tú trabajas de... ... de... ... de... ... de transporte, ¿no? De... ... el partido nos usa. Si. La moto. Si, tengo una Yamaha. Ah, pues el de la bomba ya va. El de la... ... el de la bomba... ... va a ir... ... donde tú vayas. O sea... ... va a ir solo para adelante. Para atrás no va a ir. Esta bomba ya no va para atrás. O sea, donde tú vayas... ... va para... ... quédate aquí quieto. Es que... ... es que ya... ... se va a pasar el muro. Ya está. Se ha pasado el muro. Joder. Va contigo. Eh... ... contigo. Eh... ¿Nos hacemos ya los pases o qué? ¿No las compras los ejércitos? Joder. Ven guía. ¿Y por qué no las compras tú? Si... ... no va. No sé por qué. Muy bien. Voy a ir yo. Anda. No, si... ¿Qué haces? Que están aquí. ¿Qué es esto para llevarlos para allá? ¿Que no va? No sé por qué no va. Están aquí los ejércitos. Estos son... ... son tuyos. Son... ... son dos regimientos los que van. No me pueden ir más. Que siguen a ti estos, eh. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos para allá? Si, yo voy. Hola. Hola. Pues nadie te espera a que vengas. No sé qué pasará cuando... No sé si se pasará ya el... ... el reto o qué. No sé qué pasará. Ven por aquí. Ahí está. Que mira que te gusta tocarlo todo, eh, tío. Lo que yo hago... ... vas tú a hacer lo mismo. Lo matan. Lo matan. Lo matan. Retirada. Lo matan. Pues ha matado bastante soldados, eh. ¿Qué hacemos? ¿Compramos más soldados o qué hacemos? Nada. Hay que ir con esto. Carga la bomba. Tienes que cargar la bomba. Toma la cara. Yo qué sé. Haz algo. Vale. Ahora vamos para allá. Sin más dilación. Estos soldados te siguen a ti, eh. Ten cuidado con lo que haces. Ahí está. Esc torque. F sare. Vas no águyen. Hubo nuevoare spiders. Vamos a cao. Lo vamos a hacer... Tienes un tín. Tienes una cao. ¡Gracias! 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 ¡Carga la bomba, carga la bomba! ¡La bomba, cárgala! ¡Ya dale! ¡Vámonos! Venga, dios conmigo te tienes que cuidar o nada, te tienes que cuidar tú Yo esperé que me había muerto Ahora, ¿es tú lo que se ha quedado detrás? Vale, ok ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Para qué hacemos? Cortar todos los árboles, yo que sé ¿Qué sé? ¿Hemos vencido al enemigo? Hemos conseguido acabar con el adversario ¿Para qué? Normalmente en el modo historia coges un barco y te vas Pero es que aquí no hay ningún barco No sé, voy a ver mi lado, a ver cómo está Ahí se ha salido un barco o algo Está guay el juego, ¿a que sí? Hay más monturas que hacen Cada montura tiene sus cosas Tiene sus cosas, hace sus parados Bueno, no lo sé Vamos a ver qué hay que hacer Ah, por mi lado Ya te digo, aquí no ha atacado ni Dios Aquí no ha venido nadie Está todo impoluto Lo sé, ya te digo, aquí no lo he Muy bien Lo que está más Labadia